Por disposición del gobernador regional de Loreto, Dr. René Chávez, la gerencia subregional de Alto Amazonas, intervendrá por emergencia en la rehabilitación de los tramos críticos de la carretera Ajebrillos, desde la vía de evitamiento hasta San Juan de Zapote, tramo de 15 kilómetros aproximadamente. Así lo dio a conocer este martes el gerente subregional Ingeniero Johnny Escudero, en reunión con las autoridades y pobladores de las comunidades asentadas en este eje vial, quienes se posicionaron a la altura del ingreso de la mencionada vía. En respuesta rápida a esta necesidad, el gerente Johnny Escudero articuló con el alcalde Roy Saldaña para aunar esfuerzos en la atención a la emergencia antes de la temporada de lluvias. Desde el próximo 9 de octubre, maquinarias de la subregión y de la municipalidad realizarán los trabajos de rehabilitación. Hemos hecho una articulación muy rápida con el alcalde provincial e inmediatamente ha predispuesto su maquinaria también y nosotros. Y hemos venido a decirles esto que vamos a hacer por una intervención por emergencia, bacheos y mejoramientos en todos los tramos críticos. El 9 de octubre ingresa la maquinaria para hacer los bacheos. El gerente informó también que en cumplimiento de los compromisos asumidos con las organizaciones sociales, el gobierno regional de Loreto instalará pronto en Yurimaguas una mesa técnica para abordar la problemática vial de Alto Amazonas. Mira, nosotros el 15 de septiembre que tuvimos una reunión con el gobernador y todos los funcionarios del gobierno regional, hemos acordado hacer una mesa técnica donde se va a ver toda la problemática de la provincia de Alto Amazonas en cuanto a vial para ver esta problemática y de una vez de cronogramar y poner en tapete todo lo que son los proyectos también que tenemos que hacer IOAR, tenemos que hacer PIB para toda la provincia de Alto Amazonas. Ahí vamos a decidir y vamos a ver también este tema y ver que la gerencia subregional sea la unidad de ejecutores del mantenimiento de todas las carreteras aquí en la provincia de Alto Amazonas.